Una vez más, la Contraloría General de la República se pronunció frente al fracking en Colombia. El titular del órgano de control, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que apoya esa técnica de extracción, pero con precauciones. Este martes, el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, confirmó su apoyo al fracking en el país. No estamos en contra de los pilotos, que creemos que el pilotaje nos va a ayudar a tener mayor información, como se lo hemos expresado a la señora ministra, pero siempre y cuando estos pilotos ayuden, evidentemente, es a mejorar completamente el uso de esta metodología. El alto funcionario también cuestionó la adjudicación de algunos bloques para exploración y posible explotación de petróleo y gas sin que haya información técnica sobre su impacto ambiental. Lo más importante el día de hoy es que podamos tener la información clara, tener el mapeo claro del subsuelo colombiano y efectivamente darle claridad y tranquilidad a los colombianos de que la práctica que se haga será completamente sostenible. La Contraloría destacó el avance en la reglamentación del fracking entre 2009 y 2017.